Música 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 music ín Unm Thor ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Thor No Si realmente eres aquí, el altar un heroico de Dios. Faremos una prueba. Només un heroico es capaz de rechazar un martillo como aquel. Claro, només una persona de color súper noble por tráfico. Claro, yo tengo el corazón muy noble porque yo soy... TOD! ¡A la música! A la cuenta de tres voy a levantar el martillo y todos me ayudan a contar. ¿Vale? ¿Qué le pasó? A la cuenta de tres voy a levantar el martillo y todos me ayudan a contar. ¡Vale! ¡Eso! Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Más fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! 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 No, 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 no. Els martells no es fan. Però he de dir que hi havia una persona de color noble para que se salta el martillo. Com que avui hi ha molta gent. ¡Ah, gente! ¡Público! ¡Ah, gente! ¡Público! Anem a buscar pel público. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tenéis? ¡El... ¡El sí es el verdadero! ¡Tor! 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 Los rayos querieron... ¡Tor! 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 ¡Muy bien! Más bien se parece... ¡Torrente! Vamos para aquí arriba. Arriba... Y a la cuenta de tres levantas el martillo. ¡Y dice! ¡Una! ¡Tor! ¡Tor! ¡Una! 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 ¡Más bien estorpeo! ¿No has hecho todo? ¡A ver! ¿Cómo? ¡Ah, no, no, no tienes el corazón noble! ¡No! ¡Es de vera! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, tiner, he pensado una cosa. Probablement que uns cal algú amb el cor molt lófro el més fàcil sigui en trobar-lo entre les neses i els nens que estan a la vida. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? 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 ¡Feliz! ¡Aguai una bebra! ¡Aguai una bebra! ¡Aguai una bebra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! Muy bien. Vamos para arriba. ¡Papá! Y a la cuenta de tres, levantas el mar. ¿Vale? Y todos contan con nosotros. Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias!